A nosotros no nos sorprendió para nada la conferencia de prensa llamada ayer por el Ministerio Público porque ellos les ha dado por decir que están haciendo una auditoría al público de los acontecimientos. No obstante, yo estoy convencida de que eso no era para hacer ninguna auditoría sino porque algunos elementos puntuales que nosotros ya habíamos señalado a través de un medio de comunicación les llamó mucho la atención y les preocupó además. Y lo único que hicieron en esa conferencia de prensa fue reiterar lo dicho por nosotros. En primer lugar, presunción de inocencia no existe en favor de mis representados. Pese a que el delito que se le está acusando es el de blanqueo de capitales y en él la presunción de inocencia per se no es. Pero toda persona que es investigada por la comisión de un delito tiene que gozar de esa presunción de inocencia. En el blanqueo de capitales lo que se señala es que usted tiene la obligación de probar la procedencia lícita del pecunio que se le indica. En el día de ayer muchos de ustedes preguntaron a la fiscalía de cuánto dinero estábamos hablando del supuesto blanqueo de capitales y la fiscalía fue incapaz de decirlo. También algunos preguntaron ¿pero desde cuándo la fiscalía fue incapaz de decirlo? Y eso es parte de los elementos que nosotros estamos reclamando porque es muy amplio el tema. No obstante la fiscalía puso el dedo sobre una cuenta y dijo que esa cuenta la habían cerrado mis representados, cosa que es totalmente falsa. Esa cuenta a la que se refiere la fiscalía fue abierta, si no me equivoco, en el 2003, entre 2003 a 2005. Esa cuenta fue abierta para recibir los dineros producto de los honorarios que se iban a devengar. Es una cuenta de administración. El propósito de esa cuenta constaba en el banco y nunca varió lo que se señaló en esa cuenta, ni por las cifras ni el propósito. Si hubiese habido algún cambio de eso era obligación de la entidad bancaria levantar las banderas rojas o las alertas correspondientes y avisárselo al agua. Es necesario que el Ministerio Público indique para que nosotros podamos hacer la labor de defensa correcta cuáles son los dineros ilícitos o sucios que entraron a esa cuenta para nosotros poder demostrar todo lo contrario. Así es el juego de este tipo de investigación. Usted me acusa concretamente de algo y yo debo probar todo lo contrario. Igualmente, el Ministerio Público señaló desafortunadamente que ellos se iban a reunir con sus pares a nivel internacional para conseguir evidencias. Digo desafortunadamente porque todas esas reuniones y todas esas evidencias tenían que haber llegado al expediente antes de ordenar una detención. Tenían que haber estado dentro del expediente para que mis clientes a través de la indagatoria, que es el primer medio de defensa, pudieran defenderse. Detenidos, entonces es que van a buscar las pruebas y eso es bastante deplorable. Y si lo hacen con abogados, imagínense lo que harán con los que no son abogados.